No hay con 11 minutos de la mañana. Vamos a conversar con el exministro Gustavo Adrienzen, abogado, y bueno, para que nos dé su punto de vista sobre la actual situación en el Perú. ¿Qué tal con, como está bien, casi le digo congresista, exministro, durante el gobierno de Ullanta Humala, no? Sí, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, María Jesús. Encantado. Son tiempos revueltos, así que... Tiempos revueltos, ¿no? Pero en los que se vienen así, dando a conocer o planteando reformas. El presidente anunciaba ayer la conformación de esta comisión que va a plantear un proyecto y que lo va a dar a conocer el 28 de julio para una reforma integral. ¿Qué significa esta reforma y a nivel de qué instancias? Muy bien. En primer lugar, saludar y felicitar que el presidente de la República se esté poniendo al frente para solucionar la crisis. Sin embargo, respecto del anuncio del día de ayer, yo me he quedado bastante insatisfecho porque me parece que ha sido un tímido anuncio. Creo que el presidente pudo ir más allá. Lo que yo he logrado comprender del anuncio es que el presidente ha anunciado una reforma integral del Poder Judicial. Tanto así que el propio Poder Judicial ha respondido inmediatamente diciendo, nosotros también vamos a enviar un proyecto de reforma de nuestro poder. De su fuero. De su fuero. Sin embargo, María Jesús, yo creo que la reforma no es solo del Poder Judicial. La reforma integral debe ser una reforma que abarque a todas las instituciones integrantes del sistema de administración de justicia. Me estoy refiriendo concretamente al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Consejo Nacional de la Magistratura. No se dijo nada en el mensaje. Exacto. Y que la población pida gritos que se reformen. Se tiene además que hacer una reforma que llegue a, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, si es pertinente. Y si es pertinente a todas las instituciones que integran el sistema de administración de justicia. Ahora bien, en un escenario como este, María Jesús, yo creo que aquella frase que sale desde las calles, que se vayan todos, es el reflejo de una insatisfacción de la población con el sistema. Lo que quiero decir es, ya no solamente es el sistema de administración de justicia el que está fallando, sino que la gente está pidiendo que hagamos una nueva lectura probablemente del sistema democrático en su integridad. Es esta, doctora Adrián Sen, para usted, la peor crisis, ¿no es cierto?, en la actualidad en la administración de justicia. Sin duda alguna. Mi experiencia no me lleva a recordar ninguna otra. Ninguna otra parecida, ni mucho menos. Sin embargo, el presidente de la República enmendaba la plana al Congreso para que aplique el artículo 157 sobre la base de esta falta grave y teniendo, digamos, el sustento constitucional. ¿Por qué no se avanza en ese sistema o en esta plataforma, digamos, en esta salida y se anuncia más bien otra comisión, aparte por el Ejecutivo, ahora otra por el Poder Judicial? ¿Finalmente esto no se dilata más? Mira, creo que estas iniciativas tibias, lo único que están haciendo es provocando mayor malestar. La experiencia nacional nos dice que las comisiones son una, disculpadme la palabra, una mecedora para ganar tiempo y hacer que las cosas se enfríen, porque ahora están pensando, quienes quieren mantener el estatus quo, María y Jesús, están pensando que nos van a ir dando pildoritas, pildoritas y con eso nos vamos a quedar tranquilos. Cuando la gente lo que exige son reformas estructurales. Y les han pedido a los señores del Consejo Nacional que se vayan los siete. Claro, pero es que, mira, y no solamente tienen que irse los siete, tienen que irse los accesitarios que seguirían en reemplazo de esos siete y el propio Consejo Nacional de la Magistratura debería suspender todas sus actividades dadas la grava crisis. Eso no se ha dicho ayer en el mensaje de reforma. Por otro lado, yo pregunto, y discúlpame que lo haga en una entrevista, María y Jesús, ¿no hubiese sido más conveniente que ayer en el anuncio el Presidente de la República nos diga he constituido una comisión presidida por fulana o de tal e integrada por los siguientes miembros que se va a encargar de preparar un proyecto y que el 28 de julio yo lo voy a anunciar? Pero entiendo que ya esta comisión se conforma inmediatamente, ¿no? ¿Cuándo es inmediato y dónde está? Tendría que ya cerrar a conocer cuándo, hoy, mañana y echar a andar ese proyecto de trabajar. No hubiese sido mejor ayer junto con el anuncio. Exacto, acabamos de anunciar lo que esta tarde se dará a conocer quién es la conforma. Ayer con el anuncio. Pero bueno, vamos a esperar 24 horas y qué voy a hacer. Sin embargo, la reacción del Ejecutivo no fue tardía, ¿no?, en relación a este escándalo. Se enmendó rápidamente al Congreso, se le pidió que aplicara el artículo, cosa que no está sucediendo. Desde ese otro fuero que es el Parlamento, ¿cómo aprecia usted la reacción? A mí me parece, bueno, primero, mira María de Jesús, la política son gestos. Si frente a un escándalo de esta naturaleza, de esta dimensión, nunca antes viste en la República, Terrible, ¿no? Hay fuerzas políticas que se ponen de costado o que hablan en voz baja, tú te pones a sospechar inmediatamente, ¿por qué no salen y asumiendo su responsabilidad política, denuncian con la misma severidad estos actos de corrupción, donde ya no hay duda de que son actos de corrupción. Coincidentemente, esas fuerzas políticas son las que, utilizando artilugios procedimentales, legislativos, han llevado a comisiones y he hecho cosas así. Claro. ¿Qué creo yo? Pero portavoces se le ha entregado la responsabilidad a Justicia, ¿no? Portavoces se le ha entregado a Justicia, Justicia va a convocar a todos, va a preparar un informe y lo va a enviar al Pleno. Y ahorita vienen fiestas patrias, legislatura nueva, mesa directiva nueva, entonces se dilató el tema. Mira, es que tú lo estás diciendo tal cual es, María Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esta... ¿Usted cree que nos quieren mecer, doctor Alcance? Sin duda. Usted dígamelo así porque... A mí no me cabe la menor duda de que no hay voluntad política por parte de la fuerza mayoritaria, la fuerza número uno, como la llaman ahora, no hay ninguna voluntad política. Claro, sí, claro. Y ya no me cabe ninguna duda que se está refiriendo a la fuerza mayoritaria. ¿Usted está seguro que es quién la persona, la señora K? Yo creo que la señora K es la que dice no ser la persona K, ¿no? Ella no ha dicho no ser la persona K, sino ha dicho que no hubo tal reunión. No hubo... Mira, además, aquel viejo dicho castellano, quien solo se excusa, solo se acusa. Sin embargo, no se puede decir que es, ¿no? Todavía. Pero mira, creo que hay una percepción general y en mi opinión sí se trata de la señora. Eso es lo que yo creo, todos los indicios me hacen... Pero eso sería muy grave de poner al descubierto y confirmar una vez más. Pero naturalmente no lo pueden hacer, no lo pueden decir. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que aquí tenemos que quitarnos ese prurito de todo lo pruebo, quiero el audio, quiero el video, quiero el papelito firmado. Hay una percepción ciudadana... Lo peor que después dicen es que el origen de la fuente es ilícito, ilegal. Mira, eso ya es... Y lo va a indagar Comisión de Fiscalización en el Congreso. Eso es el colmo de la desfachatez e inclusive una Comisión de Fiscalización persiguiendo a tus colegas periodistas, pretendiendo amordazar a la prensa y diciéndole, me tienes que revelar la fuente. Mira, María Jesús, ya estamos llegando a límites francamente intolerables. ¿Cree usted, doctora Drensen, que finalmente, tras este escándalo al descubierto, desmantelada, toda la situación, el nivel de corrupción en la sala, se va a poder tener finalmente una justicia confiable y honesta que la población pueda retomar? Mira, María Jesús, yo creo que esta es una obra en la que el presidente Vizcarra tiene que empoderarse aún más y dar señales de que él es el que va a liderar esta lucha. Ya no debe pensar en ninguna otra. Tres años de gobierno por delante, si él realiza las reformas estructurales que el país exige, el presidente Vizcarra va a pasar a la historia como el reconstructor de la democracia. ¿Qué tiene que hacer para esto? En mi opinión, tiene de inmediato María Jesús, el presidente de la República, que presentar o bien un proyecto de ley que lo faculte dentro del 118 a convocar una asamblea constituyente... Sin embargo, no se haga nada. Muchas gracias. O permítanme que le asima. Gracias, doctora Drensen. Es muy amable por hacer opiniones.